Hayan ahorcado a un extranjero en su taller en Tulcán, provincia de Carchi. Al parecer, el hombre habría decidido terminar con su vida por problemas con su familia. Andrés Herrera Sánchez se llamaba y llegó hace más de seis meses al sector. Era muy conocido pues laboraba en el taller como tapicero. Los vecinos lo catalogaban como un hombre tranquilo. Tamara García lo conoció un poco más de cerca. Le dolió mucho que haya tomado la decisión. Ya en dos ocasiones anteriores lo había intentado. Ella pudo impedirlo. Sin embargo, la tercera fue la vencida. Tenía problemas con la familia, con la esposa. Sufría mucho por sus hijos. Entonces no es primera vez con esta, ya es tercera vez. Las dos veces pues yo lo libré de lo que él quiso hacer. Los vecinos estaban asombrados. Fue su compañero de trabajo quien los alertó. Un día completo no abrió el taller y solicitaron que sí podían ingresar. Y al hacerlo, encontraron el cuadro. Estaba suspendido de una cuerda. Su perrito fue testigo del fatal desenlace. Le decía yo me quiero quitar la vida porque yo no puedo soportar lo que mi mujer les hace a mis hijos. Tenía aproximadamente 40 años y murió solo en tierra lejana a la suya. Buscarán contactarse con algún familiar mientras su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la ciudad. Con él son cinco las víctimas de suicidio en Carchi. Es una persona que vivía completamente sola, asimismo dedicada a la tapizaría de muebles. Asimismo este ciudadano decide quitarse la vida por tipo ahorcamiento de una baranda de una puerta al interior del domicilio. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.